Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Hits. Como esperas que has seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Un toque de ti está cerca de mí Tu amor inagotable me alcanzó Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Restaura mi ser Con tu dulce voz Nunca me dejarás Conmigo estás hasta la eternidad Corro a los brazos de mi padre Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Antes de todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creamos Podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Nuestro Señor Tu amor No tiene fin Tu amor No tiene fin Tu amor La única fuente saciable Tu para mi alma tan favorable Y yo quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder a tu amor inagotable Incompresible es lo mucho que me amas Y que me digas hijo mío cuando me llamas Derramas en mi vida de tu presencia Hoy anhelo a sentirte con emergencia Amas en delegarte Siempre he de servirte Conviendo que nací para glorificarte Voy a seguirte Voy tras tus pasos Y si me canso Descanso en tus brazos ¿A dónde iré? Si no a ti Padre bendito Nadie mejor que tú Sabe lo que necesito Abrázame Háblame Lléname Desaúrame Enamórame Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Me acerco Me acerco al trono de tu braza Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Mi Hijo eres tú Me acerco al trono de tu braza Me rindo ante ti Tu amor No tiene fin Quiero escuchar un grito de júbilo De todo aquel que esté enamorado de Jesús Eres para mí Rosa de jardín Eres tú Eres tú Jesús Mi amor Y mi verdad Eres para mí El sol de mi mañana Eres tú Jesús Perfugio en tempestad No puedo vivir Si no estás en mí Siento que mi ser No puede existir Estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó Su amor Su brazo se extendió Todo cambió Con su amor Mi vida no es igual Será Mi corazón de paz Se llenó Estoy enamorado Todo el lloramiento En mi corazón Eres para mí Vamos Eres para mí Rosa de jardín Eres tú Jesús Mi amor Y mi verdad Eres para mí El sol de mi mañana Eres tú Jesús Perfugio en tempestad No puedo vivir Si no estás en mí Siento que mi ser No puedo existir Estoy enamorado De Jesús Mi corazón captó Su amor Sus brazos se extendió Todo cambió Con su amor Mi vida no es igual Lo más será Mi corazón de paz Se llenó Estoy enamorado Cuando en yo Es mi corazón Hay un amor perfecto Un amor que es puro Un amor que jamás se abandona Y ese amor se llama Jesús Y a su nombre Estoy enamorado De Jesús Mi corazón Mi corazón captó De Jesús Mi corazón captó Amor Su corazón se extendió Con cambio Con su amor Mi corazón Mi vida no es igual Será Mi corazón de paz Lleno Estoy enamorado Cuando en yo Cuando en yo es de mi corazón Quiero conocerte Quiero conocerte más Quiero conocerte más Mi corazón Dame un corazón Dame un corazón Que te escuche Dios Quiero agradecer Quiero agradecer Quiero agradecer Tu voz Señor Quiero agradecer Tu voz Señor Ven sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí Que tu presencia Me inunde hoy Ven sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí Pongo mi confianza Sufía, soy en ti Jesús Mi Consolador, mi herencia y mi amor Vícete de gloria y de esplendor Recibe el honor y el poder Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Clamamos al cordero Clamamos al que es santo Clamamos al nuestro sanador Clamamos al cordero Clamamos al cordero Clamamos al cordero Clamamos al Dios thats里 Que es santo Clamamos al nuestro sanador Clamamos a nuestro Redentor Ven en el lado de Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me irán de hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me irán de hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Cuando miro tu santidad Cuando miro yo tu gran bondad Cuando todas las cosas son nada en tu luz Señor Cuando es gozo al adorarte a ti Y mi voluntad se rinde a tu amor Cuando todas las cosas son nada en tu luz Señor Señor Te adoro a ti 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 Por la cual yo vivo Por la cual yo vivo Es para adorarte Es para adorarte Es para adorarte lo que yo vivo Señor Cuando miro tu santidad Cuando miro tu santidad Y mi voluntad se rinde a tu amor Cuando todas las cosas son nada en tu luz Señor 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 Cuando es gozo al adorarte a ti Y mi voluntad se rinde a tu amor Cuando es gozo al adorarte a ti Cuando todas las cosas son nada en tu luz Señor Cuando todas las cosas son nada en tu luz Señor Cuando le dicen esta noche Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y la razón por la cual yo vivo es para adorarte Te adoro a ti, te adoro a ti La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo es para adorar Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo es para adorarte Te adoro a ti Levante sus manos, dígale Te adoro a ti Vamos a decirlo fuerte La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo es para adorarte La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo es para adorarte Es para adorarte Es para adorar tu nombre Te adoro a ti Eres la razón de mi adoración Eres la razón de mi adoración La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Haz fuerte el aplauso al Rey Que se llene este lugar de gratitud Vamos denle palmas, denle palmas Oh, aleluya Aún más fuerte levante su voz y adórenle Aleluya Levántese, resplandece Pues ha llegado su luz Y la gloria de Jehová está en este lugar Alguien puede darle aplausos al Rey Aleluya Oh, Señor Oh, Señor ¡Aguien puede indicar mi fuerza! ¡Vamos a saltar! Vengan todos Adoremos Con gran alegría A nuestro Señor Todos juntos Levantando en alto El poderoso Nombre de Jesús El cielo El cielo La tierra Grita hoy Y todos Y todos Unidos Adorando Adorando A nuestro Salvador Y Rey Tiembla En la tierra Cuando adoramos El poderoso El poderoso Nombre de Jesús Un grito de fluido Vengan todos Adoremos Con gran alegría A nuestro Señor Todos Todos juntos Levantando En alto El poderoso Nombre de Jesús El cielo Canta hoy La tierra Grita hoy Todos Unidos Adorando A nuestro Salvador Y Rey Tienda La tierra Cuando adoramos El poderoso Nombre A ver las palmas Así arriba Escuche Los cielos Se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte Al adorarte Los cielos Se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte Al adorarte Al adorarte Al adorarte Los cielos Se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte Al adorarte El poderoso El poderoso Nombre de Jesús El poderoso Nombre de Jesús Al adorarte Al adorarte El poderoso 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 ¿Qué más puedo pedir? Si me diste todo ¿Qué más puedo tener Si en ti tengo todo No hay nada que me llene más Que tu dulce presencia Nada me satisface más Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios Y tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de ti Todo vuelve a ti Jesús 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 ¿Qué más puedo pedir? Si me diste todo ¿Qué más puedo tener? Si en ti tengo todo No hay nada que me llene más Que tu dulce presencia Nada me satisface más No hay nada que me llene más No hay nada que me llene más No hay nada que me llene más No hay nada que lo rests en el dolor No necesito nada más, solo quiero a Cristo, más de Cristo No necesito nada más, solo quiero a Cristo, más de Cristo No necesito nada más, solo quiero a Cristo, más de Cristo No necesito nada más, solo quiero a Cristo Quiero darte mil gracias, por quien eres Dios y tu eterno amor Quiero darte mil gracias, todo viene de ti, todo vuelve a ti Quiero darte mil gracias, por quien eres Dios y tu eterno amor Quiero darte mil gracias, todo viene de ti, todo vuelve a ti Jesús Gracias Jesús 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 Mil gracias Jesús Mil gracias Mil gracias Mil gracias